Buenos días y bienvenidos a la jornada sobre los 130 años del tomate, un récord olímpico que habla por sí solo sobre la capacidad de resistencia y de solidez del negocio hortofrutícola en Canarias. Si les parece, sin más dilaciones, vamos a presentar la mesa que nos acompaña y que dará lugar a la inauguración de estas jornadas que están hechas con mucho cariño y con mucho deseo de prosperidad. Si les parece, presentamos los componentes y le damos el uso de la palabra en unas intervenciones breves. Forman parte de esta mesa don Sergio Pérez, que es el director territorial de Cajamar, Caja Rural, Juan Estárico, el consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, que en estos momentos está a punto de llegar. Abel Morales, viceconsejero del sector primario del gobierno de Canarias. Mario Cabrera, que además de ser diputado en la Cámara Autonómica es presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento. Dunia González, alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y José Juan Bonin, presidente de FedEx. Tiene la palabra en primer lugar Sergio Pérez, director territorial de Cajamar, Caja Rural. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por invitarme a esta inauguración. Para nosotros la verdad que es un verdadero placer colaborar una vez más con la FEDES en este aniversario. 130 años, pues son muchos años. Nosotros siendo también una entidad pues con 40 años de actividad ya aquí en Canarias y en península con más de 50 años en algunas regiones, pues hemos ido acompañando también al sector en tiempos que no han sido fáciles. Y de hecho estos últimos años de crisis pues hemos visto, yo creo que hasta ayer salía en prensa, se publicaba pues toda la superficie digamos agrícola que se ha ido perdiendo en Canarias y una parte importante lamentablemente hay que decir que ha sido el tomate de exportación. Está claro que el sector pues tiene todavía muchos retos por delante. Por la parte que me toca y en nombre de la entidad que represento lo que tengo que decir simplemente es que les hemos acompañado anteriormente y seguiremos acompañándoles en el futuro. Espero que las jornadas pues sean de su interés y de su verdad. Muchas gracias. Damos paso a Abel Morales, el Viceconsejero del Sector Primario y del Gobierno Autónomo. Buenos días a todos y a todas. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, alcaldesa, presidente de FPEX Assetto, presidente de la Comisión de Agricultura, presidente o director territorial de Casamar. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un auténtico honor participar hoy en la inauguración de estas jornadas que conmemoran el 130 aniversario del tomate como cultivo de exportación. Casi un siglo y medio de esfuerzo, de lucha y de entrega por un producto que sinceramente no está pasando su mejor época pero que estoy seguro que con el esfuerzo de todos podremos remontar. Hoy es un día para reconocer esa labor y para analizar cuál es el mejor camino para el futuro. Como bien saben todos, el tomate fue el motor que desarrolló muchas zonas de Gran Canaria, de Tenerife, de Gran Canaria y creo que debemos abordar la crisis actual desde la colaboración y el trabajo conjunto. En eso estamos empeñados desde la consejería y estamos empeñados para con los productores como venimos trabajando desde hace algunos meses ya en una mesa de trabajo de preparación del plan estratégico del tomate. Pero antes de continuar quiero hacer una especial mención a todas esas mujeres que han sostenido este cultivo durante muchos años. Sin ellas mucho de ese progreso que se produjo no hubiera sido posible. Quizás son las grandes desconocidas y por eso creo que es merecido y necesario un reconocimiento a las mujeres en este trabajo y en este cultivo que es el del sector del tomate. Hoy y mañana se van a dar cita aquí especialistas, investigadores, productores, responsables públicos para compartir experiencias, analizar futuros planes y también conocer los inicios del cultivo de este producto y su evolución. Lo que convierte estas jornadas como una oportunidad única y bajo mi punto de vista como un foro absolutamente necesario. Recientemente en una visita a la aldea me comentaban que el tomate canario era de los preferidos en el Reino de Inglaterra. Yo creo que esta anécdota refleja claramente hasta dónde podemos llegar los canarios con nuestra agricultura de exportación. Refleja que somos capaces de conquistar los mercados con nuestros productos. Productos de muy buena calidad y con un valor añadido que no tienen otro. Creo que nos debemos de sentir orgullosos de eso, del trabajo que venimos haciendo con productos como el tomate y que estamos extendiendo a otros productos como puede ser ya no solo el del plátano sino como puede ser otros productos como puede ser el del aguacate. Pero desde luego que nos queda mucho trabajo por hacer. Nos queda planificar, nos queda unir esfuerzos, nos queda seguir trabajando con ese plan estratégico del que también hablarán en la jornada de hoy y en el que estamos trabajando para que se adecue a lo que el sector necesita. Afortunadamente ya parece que se ha resuelto el problema de las ayudas al transporte. Ya han sido abonadas las sentencias a los productores de esta provincia y espero que en próximas fechas podamos ganar el pleito de aceto y también esa cantidad revierta. Esperamos no tener que vivir situaciones similares ya que dañan enormemente a unos productores que se enfrenta día a día con la dificultad que tiene Canarias como RU. Todas las administraciones deben entender que las ayudas en esta tierra son compensaciones que mitigan el doble esfuerzo que ha de hacerse para competir con el resto, para llegar a la península en igualdad de condiciones. Sin más, felicidades por estos 130 años de existencia, por su tesón, por haber sostenido con su trabajo durante casi siglo y medio un producto que indiscutiblemente también forma parte de nuestra identidad canaria. Muchas gracias. A continuación, Mario Cabrera, presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento. Muy buenos días, presidente, alcaldesa, autoridades, compañeras del Parlamento, María Australia y Lola. Agradecer en primer lugar la invitación para poder compartir con ustedes, cosa que me honra, compartir con ustedes, tanto con Fede como con Aseto, con los agricultores y agricultores del tomate, pues esta jornada. Ya tuvimos oportunidad de compartir con ustedes en el marco de la Feria Agrícola y Ganadera de Fuerteventura, FEAGA, sus inquietudes, sus preocupaciones, los retos en los que tenemos que trabajar de forma coordinada. Y ese es el objetivo también con el que queremos participar en esta celebración de los 130 años, que se dice fácil, pero es tiempo en el que se ha ido consolidando este sector y en el que ha propiciado cambios importantes. Estoy seguro que en la zona donde nos encontramos, pero les podría hablar con más exactitud, lo que supuso el tomate para una isla como Fuerteventura, Árida y con escasos recursos hídricos, el avance que supuso para mucha gente que la otra solución que encontraba era tener que emigrar. Por tanto, en estos 130 años solo podemos agradecer, reconocer el trabajo que han realizado, pero sobre todo apostar junto con ustedes el trabajo que nos queda por hacer. Desde el Parlamento de Canarias, y bueno, me honra decir también que en el trabajo con todos los grupos políticos en el Parlamento, los temas del sector primario suelen salir casi siempre por unanimidad, y eso también tiene mucho que ver el apoyo que desde el Gobierno de Canarias, desde la consejería, y en especial desde su consejero que participa en las comisiones, pues siempre encontramos. Pero ahí hay un trabajo que desde el Parlamento se hizo en el 2008, cuando se elaboró aquel plan estratégico que tenía que haberse puesto en marcha para modernizar, para ayudar, para formar al sector que cogió la crisis por medio y apenas unos pocos pudieron hacer inversiones que luego no tuvieron la compensación debida y eso lastró mucho más al sector del tomate, poniendo casi en riesgo los 10.800 puestos de trabajo que las dos provincias se movían en torno a este tema. Las deudas, que no siempre son justificadas de las administraciones a nivel de Estado y muchas veces también a nivel autonómico, han puesto al sector, al igual que la ayuda al transporte en un riesgo importante. Nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes es que desde el propio Parlamento, desde la propia Comisión de Agricultura del Parlamento, ese nuevo plan estratégico, y así lo ha dicho también el Viceconsejero y nos lo ha trabajado el Consejero, es el reto en el que nos tenemos que centrar en los próximos meses, en los próximos años, que sea ahí donde podamos marcar el futuro de este sector. Y sin más, agradecer de nuevo la invitación, felicitarles por los 130 años e intentar seguir trabajando para que el terreno agrícola de Canarias no desaparezca en favor de las edificaciones que no tengan nada que ver con el propio sector. Creo que vienen momentos que pueden ser buenos, pero es necesario que ese trabajo lo hagamos de forma coordinada. Tienen nuestro apoyo y nuestra colaboración para que así pueda ser. Felicidades. Dunia González, alcaldesa de Santa Lucía de Irajana. Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a este Salón Ateneo, donde se van a celebrar estas jornadas para celebrar también que llevamos esos 130 años con la exportación de nuestro tomate, canario. Tengo que decir como alcaldesa de este municipio que la historia de Santa Lucía, del municipio de Santa Lucía, ha sido posible gracias no solo a proyectos individuales, sino también a proyectos colectivos de nuestra gente. Proyectos que desde la administración local muchas veces hemos sido más conocedores y más participativos, otras que menos, pero siempre apoyando proyectos colectivos como pudo ser este. Los orígenes nuestros son muy humildes. Es un municipio que nació y creció al margen del barranco de Tirajana, pero era uno de los lugares idóneos tanto para el cultivo del tomate como para el ganado. Un modelo económico que ayudó a vivir y a sobrevivir también a un puñado de familias que con el paso del tiempo fueron creciendo en número y en asentamiento y que fueron también recibiendo con generosa hospitalidad a hombres y mujeres que llegaron de otras islas. Desde diferentes puntos de Gran Canaria y desde otras islas también llegaron familias que levantaron sus casas pese a las diferencias que aquí teníamos, a las inclemencias y a la fuerza de nuestro viento. A ello contribuyó de manera importante el cultivo del tomate, que atrajo durante muchísimas décadas mano de obra hacia esta zona y más tarde el desarrollo del turismo. Pero la tierra y el tomate marcó no sólo la perspectiva económica sino también la perspectiva social de nuestra gente. Nuestra costa, nuestro clima, nuestro puerto y nuestra mano de obra barata hizo del tomate canario una especialidad con garantía de venta en muchos países. La jornada de celebración de los 130 años del tomate la vamos a celebrar en uno de los lugares más representativos y emblemáticos de Santa Lucía con el tomate. Esta era la antigua almacena donde los dueños de la tierra a partir de los años 60 empezaron a pesar, a cambiar y a engañar a nuestros agricultores. Este era el sitio donde se encerraron durante muchos meses, mucho tiempo en contra de ese engaño y de esa estafa los agricultores del tomate de Santa Lucía. En esta jornada y de la palabra de algunos expertos que ya se encuentran aquí van a escuchar la historia del tomate. Yo sólo quiero hacer en esta apertura un homenaje a las mujeres de las que ya antes se han hablado. En especial quiero recordar a nuestra querida Sara Bolaño que escribió sobre mujer y aparcería. En sus escritos, mujer y aparcería, yo quiero tomar algunos datos para reivindicar el valor de la mujer, de la figura femenina durante estos años. En condiciones de vida pésima, las mujeres estaban condenadas a la invisibilización. Eran subempleadas, trabajaban en la tierra, preparaban las tareas, criaban a sus hijos, cuidaban de sus padres, de sus suegros, hacían de madre, de esposa, cuidaban de la casa, gestionaban el dinero, el dinero o el jornal y aún así nunca firmaron ningún contrato y nunca estuvieron en la seguridad social. Este pacto que de siempre hemos tenido la mujer con la fecundidad y la naturaleza se trasladó a ese otro de tierra, hogar y crianza, como ella lo llama, que en silencio la mujer respetó durante muchas décadas. En la calle la parcera fue reivindicativa y luchadora junto al hombre, porque así fue como se consiguió convertir Santa Lucía en una ciudad, a través de la lucha y la reivindicación de los derechos básicos y fundamentales. La sociedad ha avanzado, ha avanzado muchísimo desde entonces. Los modelos de relación económica y social también han cambiado. La relación tierra-hombre-mujer también han cambiado. Consciente de que aún queda mucho por hacer, sé que la mejor forma para mejorar nuestro presente es conocer nuestro pasado. Por eso creo que estas jornadas nos van a ayudar a marcar esos retos y ese plan que queremos no sólo para la agricultura, sino para Canarias. Quiero agradecer a la organización y a su presidente en especial por haber elegido Santa Lucía para celebrar este aniversario y también invitar a todas las personas que se quedan hoy y mañana con nosotros a que disfruten de Santa Lucía, aprendan de esta jornada y compartan con nosotros, como no, esos espacios de ocio que también son importantes. Muchísimas gracias. 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 Como habrán podido comprobar, se incorporó a la mesa Juan Estáico, que es el consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, al que le pedimos por favor que nos dedique unas palabras. Gracias. Dignísimas autoridades, alcaldesas, señoras y señores. Fuerteventura, el sector del tomate de Fuerteventura tenía que estar presente aquí hoy porque la economía en Fuerteventura también se desarrolló en parte casi todo en el pasado, sobre todo cuando la isla no dependía como depende hoy casi un 30 o un 40% del sector turístico, dependía mucho del monocultivo del tomate. El tomate era el cultivo predominante en la isla de Fuerteventura, como lo era también en Gran Canaria y también en Tenerife conjuntamente con el plátano. Y ello en el pasado significó mucho para la economía de la isla de Fuerteventura. Yo en el año 1995, cuando llegué por primera vez a la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura exportábamos 15 millones de kilos de tomate. Actualmente estamos sobre 3 millones de kilos de tomate. Y realmente el tema es para reflexionar. Y para reflexionar qué es lo que tenemos que hacer entre el sector y las autoridades y las instituciones de cara al futuro para volver a potenciar este sector que tanta economía generó en nuestras islas y que no podemos dejar que se pierda. Por lo tanto, aprovechando esta jornada y esta celebración del 130 aniversario, también analizaremos todo el transcurso de estos 130 años, lo que ha significado el cultivo del tomate en Canarias, pero también debemos empezar analizar cuáles son las medidas que debemos tomar de cara al futuro para garantizar este cultivo y que no se pierda. Realmente nos han salido grandes competidores a nivel nacional y a nivel europeo, pero yo creo que nuestras instituciones, el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, tiene que hacer fuerza en esos ámbitos de la Unión Europea con la finalidad de que el sector del tomate se siga apoyando, sobre todo en una región como Canarias, aislada del continente, aislada del continente europeo, donde se tienen que seguir tomando medidas para garantizar este cultivo para que siga generando riqueza y mano de obra en nuestras islas. Y sobre todo, más que nada, también por tradición. Son 130 años de historia y queremos que siga durando muchos años más, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir disfrutando de este cultivo que tanta vida y que tanto trabajo generó y sigue generando actualmente en nuestras islas, nuestras islas sobre todo, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Yo hace unos días veía en Fuerteventura unas proyecciones de la Filmoteca Canaria sobre unas imágenes de cómo era el cultivo del tomate a principios de siglo en la isla de Gran Canaria. Y realmente hemos evolucionado muchísimo tecnológicamente. Nos hemos tenido que adaptar a nuevos tiempos tecnológicos para poder competir en Europa, no solamente en calidad, sino también en precio. Por lo tanto, yo desde el Cabildo Nacional de Fuerteventura me comprometo, junto con la corporación y su presidente al frente, que vamos a seguir trabajando para apoyar al sector tomateo en Fuerteventura. Vamos a intentar y estamos intentando poner agua potabilizada, agua potable para el cultivo, agua agrícola a los precios más bajos posibles. Se van a hacer grandes inversiones, sobre todo en el mundo de las líneas renovables, para abatar costos y también para sacar nuevas líneas de ayuda que ayuden a modernizar a ese sector con nuevas tecnologías. Y también, como no, pues que de una vez por todas esas ayudas al transporte que tienen que medir del Estado, pues se hagan realidad para que estemos en las mismas condiciones que cualquier agricultor peninsular, sobre todo en la zona de Almería y Murcia, que son las grandes zonas productivas de tomate. Por lo tanto, desde el Cabildo Nacional de Fuerteventura, estoy convencido que también desde el Cabildo Gran Canaria y el Cabildo Tenerife, vamos a hacer una piña conjunta con la finalidad de garantizar este cultivo que tanta riqueza, que tanto trabajo ha generado en Canaria y que no podemos permitir que de alguna manera vaya desapareciendo precisamente, a lo mejor por falta de inversión y por falta de apoyar al sector para que se puedan aplicar nuevas tecnologías. Por lo tanto, felicidades por estos 130 años y espero y deseo que volvamos o que en el futuro a las futuras generaciones se vuelvan a encontrar en este lugar o en otro lugar parecido en los próximos 130 años. Muchas gracias a todos y que una feliz jornada. Tiene la palabra el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Señor presidente de FEDE, presidente de Cajamar, o responsable territorial de Cajamar, perdón, consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, viceconsejero del sector primario del gobierno de Canaria, alcaldesa de Santa Lucía, presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, diputada Australia Navarro, Lola García, consejero del sector primario también del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, por invitarme, por permitirme participar en este acto. Gracias por no dejar pasar este momento histórico para que podamos hacer una reflexión colectiva sobre el futuro del tomate. Bienvenidos y bienvenidas también a las personas que se trasladan desde otras islas, desde otros lugares, para compartir en el sureste, en Santa Lucía, esta celebración. Como ustedes nos recuerdan, hoy celebramos el 130 aniversario del inicio del cultivo del tomate en las islas. Forma parte, por tanto, del acervo canario desde hace 130 años. Las posibilidades de nuestro clima, el que se pudiera producir durante todo el año, incluidos los meses de invierno y la actividad de nuestros puertos libres de aranceles, hizo que muy pronto se abrieran potentes mercados de exportación con Inglaterra primero y con otros lugares de Europa más tarde. Su producción transformó en pocas décadas el paisaje agrario y urbano de amplias zonas de Tenerife, Fortentura y Gran Canaria. En esta última isla, la demografía y el desarrollo social y económico de lugares como la aldea, el noroeste, el sureste y el sur, han estado estrechamente ligado a la evolución de la agricultura tomatera. Varias generaciones crecieron en estos lugares en medios de latadas, socos y cucañas, sorribando las fanegades de tierra, abriendo surcos, plantando las semillas, arrastrando las malas hierbas, aprovechando el máster para el ganado, cargando los frutos de las faldiqueras a los ceretos para después trasladarlos a los almacenes de empaquetados. Se vivieron épocas muy duras de inmigración interior y de otras islas hacia las majoreras, las puntillas, montaña de los Vélez, las rosas, cruzarinaga, cruz de sardina doctoral, el tablero o el castillo de Romeral. Dice que hay un núcleo de población, las majoreras, porque venía mucha gente de fortuna y se establecieron aquí. Época de condiciones precarias de vida, de cuarterías, de sangre, sudor y lágrimas, de regímenes laborales casi feudales, de luchas sociales que consiguieron democratizar la producción, hasta lograr que a los dinámicos empresarios iniciales, primero extranjeros y después canarios, se sumaran con los años pequeños y medianos emprendedores locales, en su mayoría hijos de aparceros que poblaron el paisaje de cooperativas agrícolas pujantes. Durante muchos años se vivieron en Canarias momentos de esplendor en torno a la producción y la exportación del tomate, hasta alcanzar su cenis en la zafra en 1995-1996, cuando se llegó a emplear a casi 40.000 personas sin contar con la mano de obra indirecta ligada a la producción de plásticos, mallas, pales, abonos, sistemas de riego, etcétera. A partir de ahí se precipitó el declive, año tras año las exportaciones no han dejado de disminuir hasta el punto de que en los últimos años se ha pasado de las 240.000 toneladas de la campaña 2001-2002, apenas 50.000, yo no sé si se llegaron en las últimas a esa cantidad. Y pasa lo mismo con la superficie cultivada de las 4.500 hectáreas de mediado de los 90, quedado poco más de 1.000 hectáreas en el año pasado. Hoy un mar de plásticos abatidos por el viento nos muestra la depresión de un sector que se resiste a morir y que ha visto como la falta de control en las aduanas, que ha permitido la entrada de virus implacables y dañinos para los frutos y los rendimientos de la cosecha, la competencia de Marruecos o de una parte importante del territorio peninsular que multiplica por 8 su volumen de producción con respecto a Canarias. También los incumplimientos del pago de las ayudas aprobadas han restado muchísima competitividad y expectativas de futuro. En los últimos años las presiones políticas, sociales y empresariales han intentado paliar la situación, creando mecanismos, instrumentos de financiación y protección para hacer viable el sector. Pero todo se ha convertido casi en papel mojado, en frustraciones. Los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos para respetar un cupo concreto de las importaciones se han quebrantado año tras año. Las subvenciones al transporte para las mercancías con origen y destino en las islas. Las canarias se han ido reduciendo y casi siempre incumpliendo sistemáticamente. Las ayudas previstas en el POSEI para los productores de tomate de exportación se pagaron fielmente hasta los 2009 y después todo ha sido incertidumbre. Las subvenciones pactadas también con el Programa de Desarrollo Rural de Canarias han ido decayendo en requíticas ayudas. Es el duro sino de los monocultivos en esta tierra. Nacen, crecen y desaparecen y tenemos que volver a empezar. A lo largo de los siglos no hemos hecho más que dar tumbo. Nos caemos y nos volvemos a levantar, pero dejando siempre detrás una estela de paro, pobreza y sufrimiento. Pasó con la cochinilla, con el azúcar, con el tabaco y todo apunta a que si no lo remediamos va a pasar también con el tomate. Pasa con casi todo el sector primario, es que seguimos dependiendo un 90% del exterior. Para poder alimentarnos. Para hacer frente a esta situación, en los últimos años se han ido creando plataformas por la defensa del tomate, de las frutas y de las hortalizas de Canarias. Se han sumado de manera decidida empresarios y trabajadores del sector, sindicatos, trabajadores, FEDES, ASAJA, ACETO. Para ellos siempre la próxima zafra desde hace algunos años siempre corre peligro, siempre las dudas, la incertidumbre. Seguimos poniendo cada año en riesgo a más de 20.000 puestos de trabajo. Estamos sin dudas ante una lenta agonía, pero yo creo que es un buen momento esta celebración para replantearnos el tema, para hacer memoria, pero también para buscar entre todos un futuro más alentador. Desde luego, creo que las instituciones que estamos aquí, estamos decididas a echar una mano. Bueno, luego cuenten con el cabildo insular de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Bueno, cierra el turno de intervenciones de la misa inaugural. José Juan Borí, presidente de FEDES. Buenos días. Señor presidente del cabildo de Gran Canaria, señor viceconsejero del sector primario del gobierno de Canarias, señor presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, consejero de Agricultura del Quebildo de Fuerteventura, alcaldesa de Santa Lucía, compañero del sector y público en general. Mis buenos días y bienvenidos a esta jornada. Hoy nos hemos dado cita aquí en lo que fue el antiguo almacén de empaquetado de los betancores para abordar el presente y el futuro del sector del tomate, sin olvidar nuestros orígenes y lo que hemos significado para Canarias durante este tiempo. Como ya saben, este año celebramos el 130 aniversario de la actividad del tomate de exportación en Canarias. Con este fin, queremos dar visibilidad a la aportación de este sector en la historia reciente de Canarias, al determinar la economía, la demografía, la geografía y la sociología del archipiélago. Con estas jornadas, pretendemos analizar y reflexionar sobre nuestro futuro más inmediato y conocer de la mano de los ponentes que nos acompañan las claves necesarias para realizar este ejercicio. Queremos compartir con los diversos sectores de la sociedad otra visión de nuestra actividad que suele pasar desapercibida. Además del análisis y del debate, nos acercaremos al sector del tomate desde el punto de vista creativo, documental, gastronómico y museístico. En las últimas décadas, el tomate ha visto reducida la superficie y producción. La coyuntura internacional, acuerdos comerciales con terceros países, la proliferación de plagas y el aumento imparables de costes nos ha impedido lograr el equilibrio necesario para aliviar nuestro declive. En los últimos años, han sido especialmente duros. Los drásticos recortes, los incumplimientos del plan estratégico y el litigio mantenido con el Estado por la compensación al transporte, nos han colocado en una situación más que complicada. Sin embargo, y pese a nuestro Estado, hemos resistido los embates, lo que nos permite estar aquí hoy. Este año, además de cumplir 130 años, estamos de enhorabuena. Seis años después, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Ni delinquimos, ni robamos, ni malversamos, nos han repuesto nuestro honor. Sin embargo, lamentamos la pérdida de aquellos compañeros que no pudieron aguantar por culpa de un pleito injusto. Los que hemos logrado subsistir a duras penas, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para poder celebrar los 130 años de actividad. Es un hecho extraordinario y un homenaje que le debemos a quienes ya no están y se merecen nuestro reconocimiento. Agradezco a los ponentes su interés y predisposición para formar parte del programa de estas jornadas y a ustedes su presencia y participación, fundamental para el éxito de las mismas. Sin más, les deseo que estas jornadas sean de su provecho. Quedan inauguradas las jornadas del tomate. Pues despedimos a las autoridades y a los dirigentes empresariales. Agradecerles su presencia y sobre la marcha damos paso al primer ponente. En la inauguración de estas jornadas. En la inauguración de estas jornadas que conmemoran el 130 aniversario del tomate, como cultivo de exportación. Casi un siglo y medio de esfuerzo, de lucha y de entrega por un producto que sinceramente no está pasando su mejor época, pero que estoy seguro que con el esfuerzo de todos podremos remontar. Hoy es un día para reconocer esa labor y para analizar cuál es el mejor camino para el futuro. Como bien saben todos, el tomate fue el motor que desarrolló muchas zonas de Gran Canaria, de Tenerife, de Gran Canaria, y creo que debemos abordar la crisis actual desde la colaboración y el trabajo conjunto. En eso estamos empeñados desde la consejería y estamos empeñados para con los productores, como venimos trabajando desde hace algunos meses ya en una mesa de trabajo de preparación del plan estratégico del tomate. Pero antes de continuar, quiero hacer una especial mención a todas esas mujeres que han sostenido este cultivo durante muchos años. Sin ellas, mucho de ese progreso que se produjo no hubiera sido posible. Quizás son las grandes desconocidas y por eso creo que es merecido y necesario un reconocimiento a las mujeres en este trabajo y en este cultivo que es el del sector del tomate. Hoy y mañana se van a dar cita aquí a especialistas, investigadores, productores, responsables públicos para compartir experiencias, analizar futuros planes y también conocer los inicios del cultivo de este producto y su evolución, lo que convierte estas jornadas como una oportunidad única y, bajo mi punto de vista, como un foro absolutamente necesario. Recientemente, en una visita a la aldea, me comentaban que el tomate canario era de los preferidos en el Reino de Inglaterra. Yo creo que esta anécdota refleja claramente hasta dónde podemos llegar los canarios con nuestra agricultura de exportación. Refleja que somos capaces de conquistar los mercados con nuestros productos, productos de muy buena calidad y con un valor añadido que no tienen otro. Creo que nos debemos sentir orgullosos de eso, del trabajo que venimos haciendo con productos como el tomate y que estamos extendiendo a otros productos como puede ser ya no solo el del plátano, sino como puede ser... Mario Cabrera, que además de ser diputado en la Cámara Autonómica es presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, Dunia González, alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria y José Juan Bonin, presidente de FedEx. Tiene la palabra en primer lugar Sergio Pérez, director territorial de Cajamar, Caja Rural. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por invitarme a esta inauguración. Para nosotros la verdad es que es un verdadero placer colaborar una vez más con la FEDES en este aniversario. 130 años, pues son muchos años. Nosotros, siendo también una entidad, pues, con 40 años de actividad ya aquí en Canarias y en península con más de 50 años en algunas regiones, pues hemos ido acompañando también al sector en tiempos que no han sido fáciles. Y de hecho, estos últimos años de crisis, pues hemos visto, yo creo que hasta ayer salía en prensa, se publicaba pues toda la superficie, digamos, agrícola que se ha ido perdiendo en Canarias. Y una parte importante, lamentablemente, hay que decir que ha sido el tomate de exportación. Está claro que el sector, pues, tiene todavía muchos retos por delante. Por la parte que me toca y en nombre de la entidad que represento, lo que tengo que decir simplemente es que les hemos acompañado anteriormente y seguiremos acompañándoles en el futuro. Espero que las jornadas sean de su interés y de su agrado. Muchas gracias. Damos paso a Abel Morales, el viceconsejero del sector primario del Gobierno Autónomo. Buenos días a todos y a todas. Presidente del Cabildo de Gran Canaria, alcaldesa, presidente de FPEX Aseto, presidente de la Comisión de Agricultura, presidente o director territorial de Casamar. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que para mí es un auténtico honor participar. Buenos días y bienvenidos a la jornada sobre los 130 años del tomate. Un récord olímpico que habla por sí solo sobre la capacidad de resistencia y de solidez del negocio hortofrutícola en Canarias. Si les parece, sin más dilaciones, vamos a presentar la mesa que nos acompaña y que dará lugar a la inauguración de estas jornadas que están hechas con mucho cariño y con mucho deseo de prosperidad. Si les parece, presentamos los componentes y le damos el uso de la palabra en unas intervenciones breves. Forman parte de esta mesa don Sergio Pérez, que es el director territorial de Cajamar, Caja Rural. Juan Estarico, el consejero de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura, que en estos momentos está a punto de llegar, Abel Morales, viceconsejero del sector primario del gobierno de Canarias.